Bueno, hola, buenas tardes, yo me llamo Pablo Martínez y trabajo aquí en el MACBA y quería daros la bienvenida a este seminario que va a durar tres días y en el que tenemos, bueno, el gusto de contar con Aura Cúmez, que nos va a acompañar y que ha venido desde Guatemala para estar aquí estos tres días. Este seminario forma parte del programa público que hemos pensado en relación a la exposición Territorios Indefinidos, perspectivas sobre el legado colonial, que ahora mismo se puede visitar en el museo y que ha sido comisariada por nuestra compañera Higuaichu, que también nos acompaña aquí. Y, bueno, el seminario es una nota al pie o está en los márgenes o está al lado de la exposición. En este seminario no se van a abordar ni mucho menos todos los temas que hay en la exposición y ni siquiera se ha pensado en relación a la exposición, sino que se ha programado para que la acompañe. Forma además parte, por contaros alguna de las otras actividades que tendremos alrededor de la exposición o en paralelo. En el mes de septiembre, al final de septiembre, el último sábado de septiembre tendremos una jornada afrofuturista, que será el sábado 28 de septiembre, con distintas actividades, entre ellas una performance de Capuani y Kiwanga, que es una de las artistas de la exposición o una sesión con el colectivo Yoko. Y el día 11 de octubre tendremos un pello vert sobre en relación a cuestiones de coloniales y antirracistas que está comisariando Lucía Egaña y en el que contaremos, entre otras, con Silvia Rivera Cusicanqui y con distintos colectivos. Estos tres días para nosotros eran importantes. Yo conocí el trabajo de Aura a partir de una conversación que tuvo con María Íñigo en una revista en la que trabajo, que es la revista Revisiones. Y a partir de ahí empecé a tirar o a conocer un poco más el pensamiento de Aura que me pareció muy interesante y muy singular y me parecía que podía conformar o que podía aportar mucho a parte de las investigaciones que estamos haciendo aquí en el museo. Para acompañarnos en estos tres días y para abrir debates también con Aura, nos apetece invitar a María, que fue de mano de quien conocimos a Aura en su momento. Y María Íñigo es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y además es una investigadora con la que yo he trabajado mucho en la última década y ella ha trabajado muchísimo en sus investigaciones, sobre todo tiene que ver con cuestiones vinculadas con la visualidad y la colonialidad y también con la historia de las exposiciones o cómo se muestra también en el Estado español el relato colonial. Ella es especialista sobre todo en colonialidad en relación con Latinoamérica, pero sobre todo con Brasil. Así que doy paso a María, que os hará una presentación. Muchísimas gracias Aura por acompañarnos y muchas gracias a todas vosotras. Sabéis, el seminario es de hoy hasta el miércoles, desde las seis y media hasta las ocho y media como límite. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero gracias Pablo por darnos la oportunidad de dar continuidad a esta interlocución. Un poco sí comentar que el trabajo de Aura llega a mí a través de una investigación que estaba haciendo sobre arte, arte, indigenidad y Guatemala en el 2015 y cuando encuentro en las librerías cuatro tomos de una investigación que ella realizó en el 2005, 2007. Sé que se llamaba Mayanización y Vida Cotidiana, que me interesó mucho porque justamente me parecía un trabajo muy crítico para explicar cómo la idea de lo maya o lo maya entra dentro de las instituciones, entra dentro de un lenguaje político, de un lenguaje social, dentro de un proceso histórico dentro del contexto de Guatemala. Me parece que el trabajo de Aura es muy comprometido. Me parece que es un compromiso con el conocimiento, sobre todo, que es lo que más me interesa y con la reflexión. Esta interlocución luego pudimos desarrollarla en esta entrevista, en la entrevista Revisiones, que también está Pablo implicado. Y me parecía sobre todo interesante traer a Aura porque creo que lo que yo vi en Guatemala o lo que yo aprendí allí fue que hay una conversación abierta y hay un proceso histórico en relación a las identidades y en relación a la política, del que tenemos mucho que aprender, porque hay de alguna forma muchos debates ya realizados, muchos aprendizajes que creo que pueden ser muy interesantes para este contexto. También, de alguna forma, el propio aprendizaje con la macro-política, en cuanto a los propios movimientos mayas, en cuanto a los propios procesos también del feminismo dentro del contexto maya, como esa relación con la macro-política occidental y, digamos, que a mí me parece interesante como muchas de las conversaciones que se dan en el ámbito de las hipelestimologías no occidentales están desafiando esas estrategias y proponiendo estrategias nuevas y lenguajes nuevos. Creo que además, de alguna forma, están poniendo en evidencia los límites de nuestras propias estrategias, que es lo que me parece interesante descubrir. Es decir, cuáles son esos límites epistemológicos y políticos también. El día de hoy vamos a hablar, bueno, el título de la sesión de hoy es ¿Qué ha mantenido vivo a las pueblos indígenas? En este sentido, esto reitera esta idea de qué estrategias políticas son de las que para mí podríamos aprender o podríamos dialogar. Quizás solo añadir que Aura es doctora en Antropología y, además de estar diplomada en Estudios de Género, es licenciada en Trabajo Social y también diplomada en Ciencias Sociales. Y quizás me quedo de tu biografía con esta idea de que vindicas la palabra energética. Enérgica. Enérgica, perdón. Y el pensamiento crítico, que yo creo que es una de las cosas que más me interesó cuando empecé a entender tu trabajo y empecé, sobre todo, a comprender el contexto de Guatemala a través de tu visión. Y, bueno, pues, bienvenida. Gracias, María. Muy buenas tardes. Yo agradezco mucho la posibilidad de haber hecho el espacio para que yo pudiera estar hoy aquí para compartir estas ideas que, pues, he venido pensando en colectivo con mucha gente más en Guatemala, pero también en muchos países de América Latina, donde he estado y he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente. Les agradezco mucho por haber hecho también el tiempo para estar acá. El curso se llama así, Seguimos Vivos, Pueblos Mayas, Colonización Permanente y Horizontes de Vida. Hoy, hoy, trataré de enfocarme más concretamente en la manera en que estoy pensando, se estructura el sistema de dominación colonial y cómo éste se vincula a o le da forma al sistema de dominación patriarcal. Mañana estaría hablando acerca de las políticas de identidad conformadas a partir de la idea de lo cultural para nombrar a las poblaciones indígenas, pero es un debate que, por supuesto, lo critico. En su base, porque el lenguaje que se usa para hablar de los pueblos indígenas a partir de la noción de lo cultural deja por fuera la raíz del problema que da origen a la estructura que vivimos hoy los pueblos indígenas en toda América Latina. Y el tercer día hablaré un poco sobre la colonización epistémica y las propuestas de horizontes de vida desde los pueblos indígenas. Entonces, hablaré un poco sobre la manera en que nosotros miramos el mundo que nos coloniza y cómo colocamos en diálogo las epistemologías indígenas revisitando o haciendo un diálogo con el pasado, con textos indígenas como, por ejemplo, el Popol Vuh, pero también con los idiomas mayas contemporáneos. Entonces, esto lo trabajaré en el tercer día. Bien, entonces, empezaré diciendo que reivindico la categoría de pueblos mayas porque da la posibilidad de romper con la categoría genérica que permitió el sometimiento de los pueblos diversos que existían en lo que ahora es América Latina o Abiyayala y nos colocó bajo el concepto colonial de indios. Entonces, la reivindicación de las especificidades tiene que ver con una reivindicación clara de la pluralidad de los pueblos ahora denominados indígenas. Es, a veces quisiéramos quitarnos la categoría indio o indígena, pero es útil para nombrar una colectividad más amplia. Entonces, por eso lo seguimos usando, pero no como categoría de identidad, sino como una manera de nombrar lo que existe. Entonces, yo uso la categoría mayas para nombrar nuestra especificidad, pero es obvio que lo que estoy pensando tiene mucha vinculación o coincidencia con lo que está pensando otra gente en América Latina. Seguidamente, hablo de colonización permanente, porque desde mi punto de vista, y ahí coincido con mucha gente que está en otras vertientes de pensamiento, la colonización en nuestros territorios nunca acabó. Nosotros no podemos hablar de un postcolonial, por ejemplo. Aún haya habido en todo momento luchas anticoloniales. No podemos hablar de un post, y eso lo analizaremos más adelante. La colonización es permanente. No podemos hablar solamente de una huella, de un remanente, de prácticas que han quedado, sino la colonización nunca acabó y sus núcleos fundamentales siguen existiendo en la vida de los pueblos indígenas desde el momento, de la misma manera, con los mismos aparatos con los cuales se gestó el sistema de dominación colonial. Y hablamos de horizontes de vida porque, aparte de que en nuestras reivindicaciones han sido importantes las luchas políticas de izquierda, el feminismo, las luchas político-culturales, también existe la posibilidad de buscar un horizonte distinto a partir de lo que Arjun Apadurai dice en un diálogo con un pasado negado. Entonces, nuestros horizontes más amplios, o el que yo particularmente busco, es aquel horizonte que ha estado oculto y que ha sido negado o colocado como aberrante en la vida cotidiana. Entonces, por eso planteo estas tres conexiones conceptuales. Bien, estos cuestionamientos vitales que coloco allí me hacen mucho sentido porque es importante y ha sido importante para cualquier ser humano y cualquier movimiento pensar en lo que se es. ¿Y cómo hemos llegado a ser lo que somos? Es una pregunta que nos posibilita un cuestionamiento a la posibilidad de las luchas que en muchos casos llegan a estancarse o llegan a reproducir políticas, por ejemplo, las políticas identitarias, que no permiten cuestionar el pasado, sino buscan replicar determinadas maneras de hacer luchas particulares, por ejemplo, me refiero a las luchas culturales, pero también a las luchas de izquierda o a las luchas feministas. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? A parte de que puede tener conexiones con todas estas luchas que le han dado sentido a nuestra historia, posibilita el cuestionamiento de nuestra historia para entendernos en la complejidad de lo que hemos sido los pueblos indígenas. Es decir, las luchas feministas pueden ser muy importantes para nuestras reivindicaciones, pero no suficientes, como podrían tampoco serlo las luchas de izquierda o las luchas enfocadas en las reivindicaciones multi e interculturales. ¿Qué hacemos con lo que han hecho de nosotros? Es también una pregunta fundamental, porque nos recuerda que tenemos la posibilidad de la acción política, de la potencia política, para vernos en el presente. Y la tercera pregunta, que sería cómo podemos llegar a ser lo que queremos ser, también deja en nuestras posibilidades el trazar los horizontes que buscamos alcanzar. Entonces, yo parto de estas preguntas para hacer el recorrido que quiero hacer posteriormente. También decirles que como tenemos dos horas, yo quisiera hablar una hora o 40 minutos y luego hiciéramos una conversación, porque estoy muy interesada en la conversación. Otra es, y coloco también solo esto no porque haya demasiada novedad en mi presentación, si no es porque no quiero dispersarme y quiero entonces colocar ahí ciertas ideas. Una cuestión que me parece importante en este momento es cuestionar el léxico que se usa en la actualidad para hablar sobre los pueblos indígenas en general. Por ejemplo, categorías como exclusión, marginación, discriminación, vulnerabilidad, debilidad, son conceptos que recurrentemente ha usado la cooperación internacional, la academia, los organismos internacionales para hablar sobre la realidad de los pueblos indígenas. Hay gente que comparte conmigo, y en este caso quiero hablar particularmente de Guatemala, que este lenguaje replica formas de violencia, pero aparte de esto, construye de los pueblos indígenas una visión miserabilista. Es decir, nos coloca como seres carentes que necesitamos de salvadoras o salvadores para salir de esta situación de exclusión, de marginación, de discriminación y de vulnerabilidad. Por el contrario, proponemos que, y ahí estoy completamente de acuerdo con Silvia Rivera Cusicanqui cuando ella plantea que el lenguaje colonial no da cuenta, sino que esconde. La realidad que vivimos los pueblos necesita de otro tipo de lenguaje, por lo menos el concepto del despojo, el concepto de la violencia, reflejan más esa compleja y cruda realidad histórica y presente de los pueblos indígenas. Pero también la noción de potencia política, porque no hemos sido pueblos que ha esperado del Estado, por ejemplo, para poder existir, sino somos pueblos que existimos a pesar del Estado. Es decir, es un pueblo que además de tener potencia política, ha tenido la capacidad de autorregular su propia existencia en un Estado que surgió para administrar la riqueza colonial. No es un Estado, los nuestros no son un Estado como los que surgen en países europeos que a lo mejor han sido estructurados bajo la idea de un pacto en que intervienen distintos sujetos políticos, los Estados latinoamericanos han surgido para administrar la riqueza colonial. Y por lo tanto, los pueblos indígenas existimos a pesar del Estado. Somos un pueblo que ha permanecido a pesar del despojo permanente y que ha mantenido la complejidad y la pluralidad, por fortuna, y eso es lo que nos sirve para reivindicar los horizontes políticos de los que les hablaré. Bueno, la manera en que estoy entendiendo lo colonial es este concepto que tiene una pretensión de totalidad. Recuerdo que hace alrededor de 15 años polemizábamos con cierta gente, bueno, ladina de izquierda, ladinos le llamamos nosotros a los mestizos, pero que no se denominan a sí mismos mestizos, sino los que no se definen como indígenas. Desde la izquierda se elaboró una idea de lo colonial muy apegado a la noción de explotación económica, importantísima noción. Pero cuando las y los indígenas analizamos lo colonial, observamos que hay mucho más que explotación económica por sí misma. Lo colonial tiene una pretensión de totalidad porque reconfigura todo o busca reconfigurar todo lo que existe para someterlo. Y esto lo veremos también después. Pero aún así, con esa pretensión de totalidad, lo colonial es incompleto, porque no logra borrar lo que pretende, si es que lo pretende, que también esto está en debate. Es decir, si lo colonial fuera completo, no existiríamos, pero existimos de la manera compleja y contradictoria en que vivimos, pero existimos. Es decir, que lo colonial no, como totalidad, no tiene éxito. Bueno, reitero que es permanente porque nunca se suspendió lo colonial, a pesar de todas las luchas anticoloniales que existieron desde que Colón puso un pie en las tierras hoy llamadas Latinoamérica. También es importante enfatizar que el sujeto colonizador nunca se fue. Y por eso me parece ridículo, por no mencionar lo de otra manera, reclamos como el presidente Manuel López Obrador de decirle a España que reconozca el pasado, pero él, en lo que representa, no es capaz de observar que para nosotros los pueblos indígenas fue el colonial que se quedó, no el colonial que se fue. Entonces, sus llamados, como son los llamados sin sentido de muchas de las derechas, incluso izquierdas criollas latinoamericanas que están desfasadas de la historia, no tiene que ver con la construcción del sistema de dominación colonial que vivimos, que los coloca a ellos en una situación del sujeto colonizador. Es decir, el sujeto colonizador que nunca se fue, aquel que se quedó y aquel que reivindica el sentido de mundo colonial a lo interno de nuestros países. Quizá lo que Silvia Rivera llamaría la colonización interna, pero que no lo es tan interna, porque a la vez es también externa. Hay una reconfiguración diferente de lo interno y de lo externo. Y este sistema colonial que se quedó en la reconfiguración racial que queda en nuestros países a partir del siglo XVIII y XIX, le da forma a lo que somos. Es decir, lo que los criollos blancos de nuestros países son, son de tal manera que los indios somos lo que somos. Hay una vinculación dependiente, pero ante todo una vinculación de despojo. Es así como se estructuran nuestros países a partir también de una manera blanca que tiene múltiples matices, de una reivindicación de la blanquitud que no lo es tal materialmente, pero que lo es en un imaginario que se reivindica. El sujeto colonizador reivindicará Europa ante todo, pero reivindicará una Europa ajustada a sus intereses. Los sujetos coloniales que en este momento, por ejemplo, son antiabortistas en nuestros países, ven en Europa solamente lo que queda, se ajusta a sus intereses, pero no ven esa Europa que ha hecho también otro tipo de luchas. Es ese sujeto colonial el que queda y le da forma a lo que somos. La colonización, cuando decía hace un rato que tiene una pretensión de totalidad y que en lo absoluto es sola y estrictamente económica, tiene que ver con que busca llegar a los múltiples ámbitos de la vida del sujeto colonizado, es decir, de los pueblos indígenas, pero también de las poblaciones afrodescendientes. La colonización tiene mucho que ver con el ámbito ontológico, es decir, con el sentido de la existencia de lo que se inventa. No de lo que descubre, otra vez haciendo énfasis en el lenguaje colonial, porque no se descubre absolutamente nada, sino se inventa algo. Y lo ontológico es vital porque en la discusión del alma es lo que lleva a caracterizar a las poblaciones indígenas y negras como no seres humanos, como seres bestiales y como especie inferior. La idea del alma tiene que ver también con la configuración de los indios como sujetos sometidos. La idea del alma es importante porque es lo que da lugar a la profunda cristianización de nuestros países, al cabo que, por ejemplo, los lugares donde los dominicos estuvieron como encomenderos, como es el área de las Verapaces de Guatemala, pero Chiapas, México también. La gente indígena, cuando quiere hablar de seres humanos, usa el concepto de cristiano para referirse. Por ejemplo, estamos hablando con una persona y dice la cristiana, el cristiano, en vez de decir la persona. Es el cristiano. Ser cristiano o cristiana es la única posibilidad de acercarnos a la categoría de humanos. Y yo no concuerdo mucho por eso con los teóricos del giro de colonial cuando creen que la invención más grande y profunda que somete a los pueblos indígenas es la raza. Para mí, lo ontológico que tiene que ver con la profunda huella del cristianismo en la subjetividad de lo que somos actualmente es una de las profundidades de la colonización con las cuales debemos batallar en estos momentos en todos nuestros países. Mucho de eso tiene que ver, por ejemplo, con la poca capacidad de cuestionamiento de la realidad que vivimos. Si mueren niños por desnutrición es porque Dios lo quiere. Si los patronos o los inquieros pagan una miseria, los patronos es porque Dios quiere. La idea de la existencia de Dios como un mecanismo de conformidad, se diría, ¿no? Sí, conformidad, ¿no? Y de fatalidad frente a lo que existe es realmente una situación complicada porque toca la profundidad del sentido de la existencia de la gente, junto a la idea del pecado. Una cuestión profunda, difícil de cuestionar. Creo que mucho menos posible de ser cuestionado que la idea misma de la raza. Lo colonial nos inventa como indios. No podemos en este momento quitarnos esa categoría y la carga que tiene la invención de lo indio. Antes de 1492 no existíamos como indios, existíamos con la pluralidad de expresiones que se han borrado en muchos pueblos, pero mayas, atecas, incas, tojolabales, quichés, cachiqueles, múltiples formas de nombrarnos y por lo tanto múltiples formas de existir, que la idea de lo indio abarca, anula para darnos existencia. En este caso el sometimiento de lo indio tiene que ver con un sometimiento que les explicaré luego, tiene que ver con la invención del mundo del uno, con el otro de ese mundo del uno. El sujeto colonizado es también colonizado en el campo epistemológico de manera brutal y de una manera que ha tenido éxito hasta la actualidad. Por ejemplo, la idea de que los pueblos originarios no tenemos pasado, no tenemos historia. En las aulas hacemos este ejercicio con jóvenes y jóvenes y nos preguntamos cuántos años de existencia tenemos los pueblos originarios. El pueblo cachiquel, por ejemplo, del cual yo vengo. ¿Cuántos años de existencia? No tenemos ni siquiera la posibilidad de pensar el tiempo de nuestra existencia. Cuando hablamos de nuestra historia empezamos a hablar de 500 años. Pero, ¿qué pasó en ese tiempo largo? ¿Dónde está ese tiempo largo? Y a pesar de que tenemos en Guatemala una riqueza arqueológica que todo el tiempo Estados Unidos tiene el imperio de la excavación arqueológica de Guatemala y el estado que lo vende a partir del turismo. No hay una vinculación de la gente con esa cercanía. Por ejemplo, en el territorio cachiquel de donde yo vivo hay un sitio sagrado que se llama Iximche que tenía 75 años de existencia antes de la llegada del colonizador que fue Pedro de Alvarado y si vamos al pueblo que está a su alrededor y le preguntamos a la gente ¿de quién es Iximche? ¿Quién hizo Iximche? ¿Qué relación encuentra usted con Iximche? La gente dice no, no sabemos. Puede ser que fue de los mayas de los mayas antiguos pero no sabemos nada. Es un pueblo que está cercano a su raíz pero es un pueblo que ha perdido la conexión histórica con ese mundo que le precede a pesar de que lo tiene enfrente. Entonces, esa desmemoria tiene que ver con la colonización del campo epistemológico pero con una idea tremenda de la ruptura por un pasado. No puede ser posible que no tengamos pasado. Pero esto también tiene se entiende porque la historia oficial en todos nuestros países ha creado para los pueblos indígenas un pasado aberrante. Si hay un pasado aberrante un pasado de salvajes es difícil ver hacia atrás es difícil dignificarse por un pasado que es aberrante. pero es increíble como ese campo epistemológico que ha buscado ser anulado mediante múltiples mecanismos de destrozo del pasado es un mundo que está ahí presente y esta es una gran riqueza. Hay arqueología, existen los libros que no fueron quemados, están los idiomas mayas cada uno con un mundo complejo en su interior. entonces lo epistemológico ese pasado que no ha muerto que está allí que está en nuestro ser y en nuestra cabeza pero que no le hemos dado un sentido de reivindicación tiene mucha importancia y es una de las facetas entonces que lo colonial no ha logrado borrar y en los cuales nosotros como pueblos podemos asirnos para reconfigurar nuestro presente y nuestro futuro. El campo de lo biológico es sumamente fundamental. Yo concuerdo con las teóricas negras que han dicho que el occidente que nos llega es un occidente que le ha hecho préstamos yo creo que Rita Segato es la que plantea eso que le ha hecho préstamos a la biología para poder darle existencia a determinados sujetos. Ese occidente lo hizo antes con las mujeres con la creación de la categoría de sexo que permitía naturalizar condiciones de opresión para las mujeres de la misma manera en que el sexo se configura para someter a las mujeres se configura también la raza para someter a indios y negros es decir raza y sexo tienen la misma configuración le hacen préstamos a la biología para colocarse como determinismos biológicos en la existencia de aquellos a quienes se somete y sabemos muy bien que un determinismo es una cuestión incuestionable pero antes de la existencia de la raza existió la idea de la especie inferior y lo vemos en los tratados de Bartolomé de las Casas que en esta controversia que tienen Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda se habla siempre de los indios no como raza inferior todavía sino como esa especie inferior a pesar de que al final se consideró que tenían alma animal se les reconfiguró bajo la idea de una especie inferior que posteriormente da lugar a la construcción de los indios y de los negros como raza inferior también la manera en que se configura el campo político es muy importante y es muy importante hasta la actualidad porque tanto indios como negros van a ser configurados bajo la idea de que son cuerpos o colectivos individuales gobernables no solo gobernados como coloque ahí sino gobernables pero además de eso esto tiene que ver también con el planteamiento la configuración del campo de sometimiento colonial que los indígenas son inventados como sirvientes como aptos solamente para el trabajo físico no intelectual entonces lo económico se relaciona estrechamente con lo político porque los indígenas son reconfigurados también como seres criminales y esto es una cuestión hasta la actualidad un sirviente no se revela un sirviente no es el ciudadano un sirviente cuando se revela tiene como resultado la violencia para someterlo mientras el ciudadano cuando se revela tiene las posibilidades de ser escuchados al menos teóricamente el sirviente no tiene esa posibilidad no es un sujeto que esté colocado en situación de horizontalidad y la idea de sirvientes no es una cuestión abstracta la idea de los indios como sirvientes es una cuestión real y literal por ejemplo en Guatemala y eso lo hablamos mucho las mujeres indígenas cuando vamos a la ciudad capital no importa si las mujeres hemos superado la línea de pobreza si bajamos de nuestro auto si llevamos libros si somos ministras seamos lo que seamos las mujeres indígenas nos encontramos siempre con gente blanca o blanqueada que nos ofrece trabajo de casa que nos pasa que nos para y nos ofrece trabajo de casa particular usando este léxico María querés trabajar María buscas trabajo es el y el término María es es un concepto que es muy poderoso para entender la vinculación entre raza y sexo porque María nunca es la mujer blanca incluso la mujer ladina pobre no es María hay otros calificativos María no es un hombre indígena tampoco aunque hay formas de nombrar de racializar y sexualizar a los hombres indígenas pero el término María es exclusivo para las mujeres indígenas y en muchos casos vemos a quienes nos ofrecen trabajo de casa particular como gente que que naturaliza nuestra condición de su puesto de sirvientas pero por el otro lado vemos gente que lo hace con una claridad de decir mira India este no es tu lugar tu lugar es el de la casa particular tu lugar es el de sirvientas entonces por eso esto que yo les presento que surge de la visión de nosotras las mujeres indígenas porque los hombres no tienen esta elaboración tiene que ver con nuestra experiencia nuestra experiencia como sirvientas dentro de la construcción del imaginario social guatemalteco pero como la configuración de lo colonial no es solamente interna sino es también transnacional esto mismo que a mí me pasa en Guatemala me puede pasar aquí me puede pasar en Estados Unidos y en cualquier otro lado del mundo es decir en la configuración de lo racial con lo nacional acá sigo siendo cuerpo de servidumbre y es así como se conecta entonces lo colonial con lo racial y con lo transnacional y vemos aquí también como mucha de la gente que viene de Latinoamérica se coloca en los lugares de servidumbre porque el lugar de sirviente fue un lugar construido de manera clara para las poblaciones indígenas y negras y hay dentro de las crónicas coloniales hay ejemplos muy importantes para observar esto por ejemplo cuando Tupac Amaro y Bartolina Siza estaban presos a Bartolina Siza el virrey le ofrece que la única posibilidad de dejarla viva es si acepta ser su sirvienta y eso está en los escritos que se lo leen antes de morir cosa que ella no acepta es decir esa colocación de los indígenas pero no como individuos sino como colectivos en calidad de sirvientes es una cuestión que atraviesa la historia de los cinco siglos hasta la actualidad y bueno en el ámbito cultural se nos ha colocado como colectivos objetos de civilización aunque lo cultural ha tenido cambios en la historia ahora lo cultural significa otra cosa que eso lo hablaremos mañana de todas formas es muy normal entre comillas que se nos coloque como colectivos necesitados de civilización y desde los diferentes campos que esto sea posible bueno lo espiritual ya lo dije lo espiritual es profundo porque abarca la subjetividad honda de los seres humanos y es uno de los mecanismos de la colonización que hemos internalizado profundamente y de los cuales es difícil deshacernos pero también el campo moral es sumamente importante porque en lo moral lo indio siempre necesita de alguien moralmente superior cuando se construyen los estados naciones a los indios se les ve como seres malos crueles necesitados de control y son las justificaciones que permiten que no se extienda la ciudadanía a la gente indígena junto con otros más borrachos araganes y que la única manera en que podían ser útiles a las patrias latinoamericanas era a través de de colocarlos 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 bajo la tutela de quienes son moralmente superiores la colonización mental es otra cuestión importantísima porque hemos sido construidos como pueblos minorizados feminizados también por lo que significa lo femenino dentro de lo colonial patriarcal pueblos tutelables que necesitan siempre de un amo y un patrón y por eso la idea de ofrecernos trabajo en casa particular todo el tiempo a las mujeres pero también a los hombres bueno y los no sé si se escucha porque el micrófono creo que ha dejado de funcionar y vamos a ver cómo estamos de tiempo ¿me puedes calcular la hora? ya media hora bueno sí entonces los aparatos que permiten la permanencia de la expansión de lo colonial es una de ellas es la religión como he venido diciendo pero otro aparato que es necesario visualizarlo porque no se suele hablar mucho de ellos es la violencia colonial como mecanismo de producción de lo colonial los pueblos indígenas nunca se sometieron pacíficamente o se resignaron a la construcción de lo colonial sobre sus cuerpos por eso es que la violencia ha sido una de las formas usadas como lo ha sido también para las mujeres y la violencia misma ha sido un mecanismo un aparato que produce lo colonial que produce lo colonial hasta la actualidad y otro de los mecanismos que expande lo colonial es la ley luego de que se construyen los estados en Latinoamérica ya no va a ser tanto la religión como mecanismo superior sino en tanto entra en cuestionamiento sino va a ser la ley el mecanismo que permite que los pueblos indígenas ahora ya no súbditos del rey sino ahora no ciudadanos de los estados naciones nacientes necesitan de el trabajo forzado como la única manera de hacer aportes a los países que se construyen y para eso la única manera en que se pudo colocar a los indígenas en el trabajo forzado desde las independencias de nuestros países estamos hablando de 1821 en adelante hasta la actualidad la ley ha servido como un mecanismo de despojo permanente hasta ahora lo que yo quisiera decir también es que la centralidad el origen el origen de la realidad actual que viven los pueblos indígenas en Latinoamérica no es la exclusión no es la marginación porque no vivimos la realidad que tenemos no somos lo que somos en este momento porque lo colonial nos haya dejado fuera porque lo colonial nos haya dejado en sus márgenes sino vivimos de la manera en que vivimos porque lo colonial se alimenta de un despojo permanente de nuestros cuerpos de nuestros territorios y de nuestros bienes es decir lo colonial se alimenta de un de hacer de los pueblos indígenas seres despojables dentro de del programa decía seres desposeídos yo no estoy de acuerdo con la idea de los seres desposeídos porque es como si no tuviéramos más pero seres despojables significa que somos seres que seguimos teniendo potencia política y que seguimos teniendo bienes que seguimos teniendo energías para aportar energías vitales para aportar y por lo mismo seguimos siendo seres despojables y la manera en que se reconfigura lo colonial con lo capitalista en este momento y llega en forma de proyectos extractivos en múltiples territorios y que son las luchas que ahorita nos mantienen ocupados tienen que ver con esa idea de los indios como seres despojables y despojables ¿por qué? porque no pueden aprovechar la riqueza porque no tienen nociones de progreso porque no buscan el desarrollo y todo este lenguaje que permite la justificación del despojo permanente de los pueblos indígenas y el despojo no tampoco es otra vez una noción abstracta por ejemplo hemos hablado mucho en estos últimos tiempos como el despojo se nota en nuestros cuerpos o en los cuerpos de la gente indígena por ejemplo en Guatemala hay graves problemas de desnutrición y muchísima gente sobreviviente de desnutrición como es mi caso cuerpos que estaba leyendo ahora una crítica de un hombre colombiano que decía como los indígenas están participando ahora en los mecanismos de cine y él dice pero no vamos a ver en la pantalla cuerpos bien hechos vamos a ver en la pantalla cuerpos que corresponden a la cultura de los pueblos indígenas y yo me digo cómo van a ser cuerpos que responden a una cultura estos son cuerpos que responden a un despojo en esos cuerpos ahí estoy de acuerdo con la huella en nuestros cuerpos sí está escrita la huella de lo colonial en estos cuerpos desnutridos pequeños en estos cuerpos bueno que han crecido desde la posibilidad de la sobrevivencia es ahí donde se nota ese despojo permanente los cuerpos que también llegan acá a estos territorios de manera que la idea de cuerpos despojables no es abstracto no es una metáfora sino es una realidad que evidenciamos en nuestros cuerpos la gente que hemos vivido esta dominación colonial bueno rescato aquí esta idea de Arjun Apadurai que él dice que la descolonización es un diálogo con el pasado a mí me parece que tiene muchísimo sentido porque no nos hemos dado la posibilidad de quitarnos el miedo y la vergüenza por revisar ese pasado que nos culpabiliza del presente que tenemos y que por lo tanto nos paraliza en la realidad en que vivimos y entonces es importante otra vez siempre colocando preguntas y más preguntas la idea de quién nos coloniza cuál es el sentido de un mundo de aquel que nos coloniza qué es lo que le da la existencia a ese sujeto que nos coloniza y por qué y para qué nos coloniza y ahí a mí me parece sumamente vital hacer una lectura de esa Europa que se quedó en nuestros territorios porque no sé y de alguna manera tratar de vincularlo con esta Europa que ha caminado a partir a partir de los propios procesos de lucha que ha tenido a su interior me parece que este es un trabajo que nos llevaría mucho tiempo preguntar quién nos coloniza tiene que ver con entender qué es lo que vivía Europa en aquel momento que llegó a nuestros territorios bueno yo he nombrado a esa Europa como el mundo del uno yo no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo porque ya lo ven es una lectura desde mi propio posicionamiento y desde mi propio cuerpo y horizontes también de análisis he planteado que esa Europa que llega y se queda quiero hacer esa salvedad porque posiblemente ustedes dirán esto ya no tiene que ver con esta Europa que vivimos actualmente en esto aquí lo he nombrado como el mundo del uno es una Europa que se asienta sobre lo biodeterminista como y pueden notarse en los ejemplos claros de la construcción de la raza y el sexo como mecanismos de determinismo que le da supremacía a los colonizadores es esa Europa que nos llega con una aspiración de dominio es esa Europa que se escandaliza en el cuerpo de los colonizadores de que cómo es posible que los indios sean politeístas y uno encuentra en la escuela que le hacen repetir todos los días junto con hoy es día 30 de junio de año no sé cuánto los indios eran politeístas porque tenían a muchos dioses nos ponen a repetir constantemente en la escuela hasta que se nos graba la idea de que nuestra existencia pasada aberrante tenía que ver con la idea de que del atraso porque no teníamos un solo dios y aparte los dioses que teníamos eran demonios entonces esa Europa que ha tenido esa aspiración del dominio nos llevó un dios ese dios en nombre del cual nos sometió de la manera en que estamos hasta la actualidad y es un dios que en este momento las poblaciones indígenas reivindicamos profundamente es que por ejemplo Guatemala es profundamente católica o profundamente evangélica fundamentalista en este momento bueno lo está haciendo Brasil Argentina otros países ¿no? pero es esa idea de un dios como aspiración ese o esa que no tenga ese dios como aspiración es una persona que es incomprendida cotidianamente por ejemplo yo a veces voy con los señores taxistas hablando y me dice ¿usted qué es cristiano? yo no creo en Dios y me dicen ¿pero cómo es posible que no crea en Dios? eso es un pecado ¿qué le va a enseñar usted a su hijo? me dicen por ejemplo la idea de ese dios es en este momento es profundamente indígena también y es una cuestión que nosotros hemos tratado de colocar en debate porque finalmente ha tenido un sentido de sometimiento la verdad una única verdad y esto aquellos que han buscado siempre una verdad tenemos suficientes ejemplos ejemplos de lo que nos ha llegado no solo a través de la religión cristiana sino a través de la misma academia y de la política es la búsqueda constante de la verdad la historia no existe la posibilidad de múltiples historias existe una historia la historia que el mundo colonial inventa y es historia que nos llega a través de todo el aparato de educación pero del ejército de la iglesia de los medios de comunicación etcétera una especie dominante que es la raza blanca que ya lo he dicho un sexo dominante que no van a ser las mujeres sino van a ser los hombres patriarcas un idioma recordemos que va a ser muy importante en nuestros territorios la idea de que todos los idiomas que hablamos los pueblos indígenas se van a convertir en dialectos todos al cabo de que uno en nuestros talleres con mujeres y hombres indígenas en la actualidad ellos siguen hablando de nuestro dialecto es muy difícil quitar esa idea de dialecto cuando sabemos muy bien que un dialecto es la derivación de un idioma madre digamos así y nuestros idiomas mayas no provienen del español ni es tampoco un mal hablado español pero el idioma es el castellano o español que según nuestra constitución es el español y todos los demás que se hablan van a ser dialectos una cultura lo que existe lo demás que existe no será cultura es hasta en los tiempos del multiculturalismo estamos hablando de hace 20 25 años que se acepta a los pueblos indígenas con cultura pero se les culturaliza en gran medida pero antes no había tradiciones costumbres pero no cultura no los pueblos indígenas no eran considerados pueblos cultos de tal manera que la idea del humano es aquel hombre que va a ser el centro del dominio y semejanza de Dios que para mí es en eso que se configura el mundo del uno no sé cómo voy con el tiempo para poder 15 minutos más bueno si no están cansadas y cansados seguiré 15 minutos más bueno en esta pregunta sobre cuánto tiempo de existencia tenemos los pueblos indígenas y en este caso los pueblos mayas nos preguntamos sobre la manera en que se hace el conteo del tiempo desde nuestros pueblos bueno y esto seguramente lo trataremos el tercer día pero dejando solamente una idea general vamos a observar dentro de las polémicas que tenemos de cuántos años de existencia tenemos algunos arqueólogos antropólogos dicen que tenemos 15 mil otros dicen que tenemos 20 mil 800 años de existencia que es eso en el tiempo de la colonización que son los 500 años de colonización o que son los 200 años de la existencia del estado es decir que hay un tiempo largo que está allí presente y es un tiempo largo que necesitamos al cual necesitamos preguntarle muchas cosas para reconstruir lo que queremos ser pero nos interesa mucho dejar en nuestra decirle a nuestra subjetividad colectiva e individual que somos pueblos de tiempo largo y que hay muchas evidencias que nos ayudan a entender que efectivamente nuestros pueblos tienen un tiempo largo que no hemos podido reivindicar bueno aquí en esta en esta gráfica yo quisiera mostrar un poco como la realidad de los pueblos indígenas se reconfiguran como decía colocando en el centro la raza y el sexismo como recursos deterministas de poder biológicos pero también dividinistas la raza le da sentido a lo colonial y en la misma función tendría el sexo para darle sentido a lo patriarcal de tal manera que en la vida de los pueblos indígenas lo colonial y lo patriarcal la raza y el sexo se configuran al mismo tiempo pero esto esto colonial y esto patriarcal llega a partir de que en Europa también se ensaya el capitalismo y seguramente han aquí ustedes leído el libro de Silvia Federici pero es muy importante para observar la manera en que el capitalismo necesitó de la subordinación de las mujeres bueno acusadas de brujas quemadas en la hoguera perseguidas para estructurar su lugar en el ámbito doméstico como el ámbito de la nada por ejemplo este es un patriarcado que llega a nuestro territorio lo colonial que llega a nuestro territorio no está desprovisto de una construcción de patriarcado y me ayuda mucho entender lo que plantea Silvia Federici porque el patriarcado el patriarcado de al menos 300 años antes de la colonización el patriarcado europeo se ha valido de lo que se valió también el sistema de dominación colonial se valió de la violencia extrema contra las mujeres como un mecanismo que hace producir el lugar que luego llega a tener esa manera en que se usa la violencia en su extrema crueldad es la manera en que se usa la violencia a partir del aparato de la invención de la raza contra los pueblos indígenas y ahí vemos los tratados de Bartolomé de las casas hablando de las atrocidades cometidas contra la gente que encuentra y que bueno haciendo largos saltos en la historia son las mismas atrocidades que encontramos durante el genocidio en Guatemala el ocurrido hace 30 años es decir es en el momento de lo colonial cuando se inventa la manera de matar al indio que es además bestia que es además no humano y que esos calificativos le permiten al sujeto colonial no apiadarse no sentir culpa por la manera en que somete a los pueblos originarios es decir el colonialismo y el patriarcado tienen la misma manera de funcionar y ese patriarcado que llega a mí me interesa muchísimo hacerlo notar para no caer en la idea de un universalismo patriarcal que al menos no haya tenido la posibilidad de pasar por un por un análisis que nos permita ver los matices de nuestras sociedades que no nacieron al mismo tiempo pero que tampoco estaban vinculadas luego la clase social tiene que ver también con la manera en que se mezcla lo colonial y lo patriarcal por eso para mí las clases sociales en nuestros países no son clases sociales son razas gobernantes porque justa porque no son indígenas o negros los que gobiernan nuestros países es la gente blanca criolla la que va a gobernar nuestros países desde entonces hasta la actualidad con excepciones el patriarcado va a colocar a las mujeres indígenas en un lugar a las mujeres el patriarcado colonial a las mujeres blancas en otro lugar a los hombres blancos en un lugar a los hombres negros e indígenas en otro lugar de manera que esa mezcla nos va a permitir observar que o cuestionar las nociones universalistas de el patriarcado bueno esto no lo voy a vamos a ver solo quiero lo siento me voy a pasar a otra presentación esto que esto era lo que les quería decir pero os lo olvidé vamos a ver bueno esto no sé si tengo ahí esto porque al final era un poco el sentido del curso de hoy entonces la pregunta es ¿es el patriarcado un sistema de dominio universal? ¿las sociedades occidentales y no occidentales tienen las mismas lógicas patriarcales? ¿todos los patriarcalos son iguales acaso? ¿hay temporalización en los patriarcados? ¿la dominación sobre las mujeres ha sido igual en todas las épocas? bueno pongo las preguntas pero las respuestas no tanto bueno aquí yo tendría cuatro posibilidades explicativas que podrían dar respuesta a la pregunta si hay o no patriarcado en los pueblos indígenas bueno no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo pero yo rescato a estas cuatro cuatro teóricas la primera es esta teórica argentina radicada en Estados Unidos que se llama María Lugones que ella coincide con mujeres y hombres indígenas que hace 50 40 años han dicho que patriarcado y género son herencias coloniales y olvido el nombre de esta mujer yoruba de la cual se vale María Lugones como ella hoyerunqui hoyegumi es muy interesante el planteamiento de hoyegumi porque y bueno y además María la lee desde su perspectiva porque ella en el libro la invención de las mujeres con toda claridad nos hace un recorrido para que observemos en qué momento la mujer y el género se inventaron en estas en estas sociedades y hay tiene cosas muy coincidentes sobre la manera en que llega la invención de determinada forma de ser mujer y determinada forma de entender el género que llega también para los países de Latinoamérica pero María Lugones dice que el patriarcado llega con la colonización y ella dice incluso el género cuando llega no llega para nombrar a la gente indígena y negra porque si la gente indígena y negra fue aceptada bajo la condición de bestias las bestias no hacen política las bestias no crean sociedad las bestias son machos y hembras entonces la categoría de género solo fue posible para las mujeres y los hombres blancos que crean sociedad que crean civilización y a mí esto me hace muchísimo sentido porque efectivamente las crónicas coloniales están plagadas de las maneras en que se entiende lo bestial y el lugar de machos y hembras que se otorga a la gente indígena a la gente negra pero a la gente indígena en particular de tal manera que el género no alcanza pero hay algo que dice también Breni Mendoza que es otra compañera que ha hecho muchos aportes en este campo y ella dice cuando se crea el género en el momento colonial es cuando las mujeres que en aquella Europa que las persiguió las torturó en la inquisición y las mató en la hoguera recuperan parte de la humanidad perdida es cuando encuentran a sujetos inferiorizados más que ellas cuando las mujeres adquieren cierta humanidad las mujeres blancas digamos entre comillas adquieren cierta humanidad y esto tiene muchísimo sentido para la configuración de las jerarquías que hay en nuestros países el otro planteamiento es el de Rita Segato Rita Segato ha dicho en múltiples ocasiones que para observar si como surge una sociedad es o no patriarcal es necesario dice ella observar el mito o el relato de origen de determinada sociedad y ella dice que en el tiempo en que tiene estudiando a pueblos indígenas y negros en todo el mundo ella ha encontrado que todas las sociedades surgen subordinando a las mujeres entonces su conclusión es todas las sociedades son patriarcales sin embargo hay sociedades que tienen patriarcados de alta intensidad y otras que tienen patriarcados de baja intensidad y ella dice muchos de los pueblos indígenas tienen patriarcados de baja intensidad pero es notoria la subordinación contra las mujeres está el tercer planteamiento que es el que presenta el feminismo comunitario tanto boliviano como guatemalteco y las compañeras no se preguntan sobre si existió o no patriarcado ellas afirman que hay una fusión de patriarcados que el patriarcado occidental y el ancestral se fusionan en un entronque que hace que simboliza el entronque fálico y que y que esa fusión de patriarcados le da existencia al machismo latinoamericano o en la manera en que se somete a las mujeres indígenas en latinoamérica que tiene una particularidad de violencia importante el otro planteamiento que no tiene que ver con el análisis de territorios o de pueblos indígenas es el que ha hecho Silvia Federici pero también lo ha hecho esta teórica Gerda Lerner y Silvia dice que el patriarcado tiene o así la leo yo tiene tiempo y tiene historia y que no ha sido el mismo que incluso en las sociedades europeas las mujeres nunca estuvieron igual no se puede decir que el tiempo de la historia ha sido similar ella dice las sociedades primitivas en aquellas sociedades las mujeres tenían más control sobre la tierra sobre sus cuerpos sobre sus saberes y el aporte importante que hace Silvia es que con la construcción del feudalismo con un paso que antecede al capitalismo sirvió y fue necesario para ese paso para la estructuración del capitalismo el sometimiento de las mujeres es decir que Silvia considera contrario a muchas otras feministas que piensan que todo el pasado fue peor Silvia Federici considera que el patriarcado ha tenido tiempos y que el sometimiento de las mujeres durante la construcción del capitalismo es necesario entenderlo porque entonces el patriarcado así construido tiene una historia específica y a mí como soy antropóloga me interesa mucho esta explicación histórica también lo cual significa que un sistema de dominación se construye en determinado momento y con determinadas construcciones no es sencillamente que que pasó con esos cinco mil o veinte mil años que pasó las mujeres estuvieron todo el tiempo igual hubo acaso una persecución a las mujeres o un genocidio de mujeres en tierras mayas no existió un genocidio de mujeres en tierras mayas Europa cometió genocidio de mujeres en un momento específico de estructuración del capitalismo se valió del patriarcado para la construcción del capitalismo las sociedades mayas no estaban en un momento capitalista no estaban no sometieron entonces de la misma manera a las mujeres por lo tanto este universalismo yo no estoy de acuerdo con la idea de que hay dos patriarcados que se conectan y se entroncan sencillamente porque no posibilita entender la manera en que el patriarcado colonial trató a los pueblos indígenas a las mujeres y a los hombres indígenas entonces están estas cuatro formas de explicar no sé cuánto tiempo llevo solo para ver si mejor termino esa parte si bien entonces es que hay tanto que decir que no sé qué elegir de todo lo que hay tiempo bueno que es lo que tenemos nosotras o nosotros como pueblos como recurso para mostrar que nuestra historia no es la misma historia de Europa y aquí quisiera también retomar algo que dice que dice Silvia Rivera Kusikanki cuando yo hablo de que hay historias y tiempos diferentes no estoy diciendo en ningún momento que los pueblos indígenas fuimos pueblos idílicos en paraísos donde todo estaba bien porque es justamente la misma trampa colonial la que no nos permite la normalidad es decir frente a la idea que somos pueblos fuimos pueblos bestiales se coloca la otra idea de que fuimos pueblos de que fuimos paraísos en donde todo mundo vivía como no vivía Europa porque también el pensamiento colonial es la única forma en que en que nos escucha colocando la contraparte en términos de radicalidad ahora que es lo que a mí me interesa es colocar a los pueblos indígenas con la misma posibilidad de cualquier sociedad yo no reivindico para nosotros la categoría de seres humanos por la carga histórica que tiene la manera en que se fue construyendo los seres humanos que tal vez lo miraremos en el tercer curso pero cualquier sociedad construye relaciones de poder jerarquías en determinado tiempo y condiciones específicas de la historia entonces reivindico la posibilidad de ser normales entre comillas no sé cómo decir la posibilidad de que podemos hacer lo que hace cualquier sociedad en determinadas circunstancias es lo que quiero decir pero si algo hizo lo colonial en nuestros pueblos y en nuestras vidas y esto sí que lo quisiera remarcar muy enfáticamente es que nos quitó la posibilidad de tener en nuestras manos el destino de nuestra historia futura si en 1524 las sociedades tendrían recomposiciones las sociedades indígenas tendrían recomposiciones diferentes el hecho de anular la pluralidad y colocarnos como indios en la estructura colonial de la vida nos quita la posibilidad de conducir nuestros propios destinos eso es lo que hace lo colonial no es solamente que llega y nos impone un modelo patriarcal colonial sino que nos coloca en la imposibilidad de de seguir tejiendo la historia con autonomía y eso es algo que marca profundamente nuestras sociedades que coloca un antes y un después en nuestros en nuestro presente y futuro bueno yo quisiera colocar algunos elementos de donde podríamos entender cómo 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 cinco minutos sí cómo podríamos leer esta historia esta historia pasada esta historia esta historia larga y uno de ellos es el Popol Buh no sé si les suena el Popol Buh o más o menos bueno el Popol Buh fue un texto que fue escrito en alfabeto latino entre 1554 1558 es decir fue como escrito como 30 años más o menos después de la llegada de los primeros colonizadores pero el Popol Buh era un era la memoria indígena que estaba escrito es escrita en diferentes lugares pero que tres pensamos no que tres jóvenes indígenas escriben en alfabeto latino para rescatar lo que va quedando en medio de la destrucción de la cristiandad como ellos mismos lo dejan ver en las páginas introductorias del Popol Buh ellos dicen estamos escribiendo en medio de la persecución y la destrucción de la cristiandad y estos autores del Popol Buh se definen como madres de la palabra y padres de la palabra esto va a ser importante para mí por lo que diré después se acuerdan que hace un rato Silvia ah bueno una de las cuestiones por eso quisiera regresar otra de las cuestiones que es importante de notar en la construcción del mundo del uno es la manera en que ese ser humano que se construye a semejanza de Dios a imagen y semejanza de Dios y que reivindica ese mundo supremacista del uno llega a ser el reflejo de lo humano con H mayúscula y y que se coloca como centro y constructor de lo que existe es importante visitar por ejemplo el relato de fundación de las sociedades mayas a partir del Popol Buh y uno de los relatos de fundación dice así en una de sus primeras páginas está en Kiche este lado y en Casiano este lado dice es aquí el principio de cuando se pensó en la creación de la gente y de cuando se buscó la naturaleza de la gente estando en México en cierta ocasión una arqueóloga llevó esta misma presentación pero en vez de decir gente como está en rojo ella decía hombre ella decía es aquí el principio de cuando se pensó en la creación del hombre y de cuando se buscó la naturaleza del hombre pero en la en el idioma Kiche en este caso no dice hombre dice Winnak y Winnak significa persona o gente pero es muy fácil en la traducción en colocar el androcentrismo colonial en un idioma que no es androcéntrico esto quisiera decir cuando Rita Segato hablaba sobre el relato de fundación y aquí saludos a Rita que aunque no nos cite nosotros la citamos el relato de fundación de de nuestras sociedades no empieza con el relato del hombre todopoderoso que busca dominar ni tampoco la noción de hombre se asemeja a a a lo humano como si ocurrió en occidente pero esa noción de lo humano como veremos el no sé después esa noción de lo humano tiene también una historia no la noción de lo humano hombre no es inocente pero nuestras sociedades no tienen la noción de lo de lo humano además de eso nos vamos a preguntar quién construye o quién como si por ejemplo usando este planteamiento de Rita Segato yo aquí ya estoy bastante perdida así cuando cuando Rita Segato dice para observar si una sociedad es o no patriarcal es necesario analizar los mitos fundacionales como ya vimos el mito fundacional y se los diré más adelante no se parece al mito de Occidente vamos a ver aquí quién formó a la gente desde desde el planteamiento que encontramos en el Popol Buch y observamos que el Popol Buch dice al menos once al menos once parejas de deidades yo deidades lo tendría que poner entre comillas de deidades formadoras se convocan a sí mismas para preguntarse cuándo y cómo van a hacer a la gente y si nosotros observamos estas deidades formadoras siempre van a estar en par siempre siempre van a estar en par y ese par que algunos piensan que son mujer hombre no son siempre mujer hombre por ejemplo Chacol Vitol que es cuando se empiezan cualquier invocación o ceremonia en los pueblos indígenas es un ser que significa constructora formadora madre y padre de la vida y de la existencia corazón del cielo y de la tierra si está el par mujer que concibe varón que engendra ahí si hay una mujer y un varón que son dos animales pero finalmente están en dos ahora no voy a parar maría aquí gran anciana y gran anciano este si es un préstamo de lo mexicano que había llegado también ya en nuestras tierras lo que vemos acá y podemos seguir leyendo es que quienes hacen a la gente son las mismas energías de todo lo que existe animales lagos cielo tierra todo lo que existe se autoconvoca para hacer a la gente y por lo tanto si es esto lo que da lugar a la gente ni la gente no puede estar de manera supremacista sobre todo lo que le da vida no sé si me explico pero en fin el origen el origen de nuestras sociedades no es el uno no es el uno y es lo que a mí bueno al menos yo me he sorprendido de manera solitaria pero a mí me parece sumamente maravilloso encontrar sociedades cuyo origen no es el uno sino es un origen en donde el uno no tiene sentido y eso lo podemos encontrar actualmente en las sociedades por ejemplo indígenas cuando llega la gente y les pregunta miren estamos a hacer tal cosa y la gente dice déjeme consultar pero acaso no puede usted tomar las decisiones no tenemos que consultar y la idea de consulta está tan arraigado en la vida cotidiana y es esa idea de consulta que ha quedado porque el uno nunca es suficiente tiene que haber otra otro para que sea suficiente entonces el par es el fundamento del origen de las sociedades mayas y lo podemos ver en las deidades formadoras y esto lo podemos encontrar en el Popol Vuh pero también es importante podríamos decir bueno y estas deidades formadoras han quedado han quedado en aquel tiempo pasado las deidades formadoras tienen existencia en los idiomas actuales perdonen que no encuentro de tanto que me he saltado pero bueno en los idiomas actuales podemos encontrar estos relatos del par por ejemplo en las invocaciones en las ceremonias cotidianas cada vez que se inicia algo se dice eso significa muchas gracias a nuestras madres padres primero las energías de mujer y después las energías de hombre matio chiquit jamam gracias a nuestras abuelas abuelos así en horizontal y junto es decir para mí relata la existencia de una extraordinaria sociedad que se buscaba digamos en términos de lenguaje de lenguaje castellano complementar es decir había una dualidad complementaria si pudiéramos verlo así no una bipolaridad despojante sino una dualidad complementaria para poder darle existencia a lo que es y eso que se dice en los idiomas mayas todavía lo podemos observar en gran cantidad de lugares contemporáneamente pero algo muy importante y tiene que ver con los mecanismos de destrucción de esta epistemología es la manera en que se coloniza a partir del sentido del mundo del uno por ejemplo el otro día estaba yo en un lugar que es muy muy potente de autogobierno indígena en donde los las autoridades que en su gran mayoría son hombres hablaban y en Cachiquiel el señor decía Mateo Checatecatat a eso que les decía a nuestras madres padres abuelas abuelas y cuando él se refiere en castellano dice muchas gracias señores buenas tardes señores es decir en los idiomas mayas el fundamento del par y las epistemologías indígenas existen pero el traslado en castellano borra las epistemologías que están pero cuyo sentido no se hace explícito en el nombrar a nosotros nos parece muy importante esto porque ha sido un horizonte político que a mí en lo particular me ha servido muchísimo para trabajar las relaciones no violentas entre mujeres y hombres indígenas en varios lugares de Guatemala recurrir a las epistemologías recobrar el par como fundamento de la existencia pensar en la manera que este mundo ha sido herido o su sentido ha sido ha buscado ser suplido por el mundo del uno ha sido muy importante como horizontes políticos que que nos ayuda al menos para visualizar un camino en uno de los países más violentos que tenemos en este momento y cuya existencia actual es una existencia yo planteo que tenemos un vínculo esclavista en la mezcla que tenemos de raza y sexo hay entre nosotros un vínculo esclavista y un vínculo despojante bueno quizá será ya mañana o pasado mañana cuando hablaré de la manera en que se fue sustituyendo o complicando el mundo del uno y el mundo del dos por el momento lo quisiera dejar un poco aquí para abrir conversación bueno ahora muchas gracias por esta presentación y bueno yo creo que ha merecido la pena no respetar los tiempos porque así hemos podido llegar a cuestiones importantes que a mí me ha preocupado mucho como es la intraductibilidad o como los espacios de traducción entre diferentes lenguajes y como esa imposibilidad o esa mala traducción constantemente está mostrando los límites de nuestra propia epistemología a la hora de comprender otras que no son occidentales también la necesidad occidental de fijar siempre de fijar y de sí como de alguna forma crear conceptos de delimitar conceptos de delimitar palabras y creo que se ha hecho una cartografía del sometimiento muy interesante como para introducirnos queda en realidad tenemos media hora larga y yo tengo muchas preguntas pero no quiero que nos enredemos a pensar algo que yo propongo sino que me gustaría que otras personas pudiesen hablar antes entonces a no ser que alguien que no haya preguntas si alguien tiene alguna pregunta empezamos por el público sino yo una de las preguntas que bueno mientras se lo van pensando me interesa mucho justamente cuando estás hablando de estos procesos de traducción sobre todo el contexto que yo trabajo que es Brasil las fricciones entre las agencias las agendas poscoloniales internacionales y las locales has hablado un poco del grupo modernidad colonialidad bueno nos habíamos hablado antes también de Enrique Dusell etcétera y me parece como interesante entender un poco esas fricciones que son agendas diferentes que muchas veces lo que se está pensando lo que está circulando por aquí las reflexiones que están circulando luego cuando llegan a los contextos locales no son las principales preocupaciones o no necesariamente esa sería una pregunta bueno yo creo que hay diferentes lugares de problematización de lo colonial en este caso la genealogía que yo hago tiene que ver con una particular que se ha hecho para el caso de Guatemala en donde es hasta los años setentas cuando un historiador de izquierda habla de la existencia de lo colonial habla de la existencia de lo colonial en un momento en que la lucha de clases es sumamente importante y lo habla en un contexto en el cual es completamente ridiculizado porque lo colonial es algo que acabó y sin embargo él mismo él hace una rica narración estuvo en el archivo de Indias y por lo tanto todos los planteamientos que hace en su libro que se llama La Patria del Criollo son importantes para ver la manera en que en que se dio el despojo económico principalmente sobre los pueblos indígenas pero las conclusiones de este señor que se llama Severo Martínez son conclusiones tremendas porque él finaliza diciendo quiero decir que el indio es una construcción colonial y por lo tanto todo ello es colonial sus trajes son una imposición colonial y no nos quitamos todavía de ese debate de los trajes o de la indumentaria maya que es un debate que tenemos ahorita en el movimiento de tejedoras tremendo porque a partir de la idea de que son imposiciones coloniales el Estado los quiere los quiere tomar como manera de mercancía pero dice también Severo Martínez su música triste sus tradiciones y costumbres pobres es decir él hace una visión otra vez miserabilista de lo indio pero él dice que existe lo colonial pero lo colonial en sentido de lo feudal siempre hay un paralelo con Europa lo colonial es lo feudal mientras tanto en ese mismo momento surge otro otro analista llamado Carlos Guzmán Bocle que él considera que lo colonial existe y que se configura en la jerarquización que tenemos en Guatemala de ladinos e indígenas en donde lo ladino viene a ser el colonial y lo indígena los colonizados es un debate muy rico que se dan en los años 70 en los años 80 y paralelamente en México se está hablando sobre el colonialismo interno y es lo que se reivindica bastante pero cada sociedad tiene su propia particularidad su particularidad luego pues hay en el mismo en la misma época gente indígena que no tiene los libros que tendrá la gente que visitó los archivos de Indias y que estudió en otros países incluso que tuvo contacto con los procesos de descolonización de los países colonizados por Inglaterra y Francia pero esta propia genealogía posibilita que los indígenas coloquemos otro concepto de lo colonial que se que evidencia los límites de lo colonial como solamente explotación económica decimos al menos tres planteamientos claro que hay explotación económica pero también hay un sometimiento de la dignidad que es lo que llamaríamos opresión pero también hay un sometimiento político que es lo que llamaríamos dominación de tal manera que la dominación fue para nosotros el elemento más importante para entender lo colonial hay un debate interno en Guatemala particularmente no es muy yo no leo a los decoloniales porque además no tenemos mucha vida para leer entonces escojo lo que leo y trato de pensar un poco con cabeza propia pero algo que sí veo importante en la gente en el giro de colonial es que no reconocen la construcción de los colonialismos internos y eso me parece por eso vital lo que plantea Silvia Rivera Cusicanqui en donde los que los mismos criollos y blancos muchos de los cuales se reflejan en el giro de colonial son poblaciones a quienes nosotros o son sujetos a quienes nosotros los miramos coloniales esa problematización interna cuando no existe deja un enorme vacío o sea por ejemplo lo que varios de ellos dicen en Europa todos somos fanón esto es una generalización que no da cuenta o sea una mujer blanca o un hombre blanco de Latinoamérica no va a ser tratado como seré tratada yo en Europa o en Estados Unidos o cualquier persona hombre o mujer afrodescendiente pero esas generalizaciones no procuramos no tener quienes hacemos historia desde abajo yo ahí sí me asemejo bastante más a los estudios subalternos aunque ellos hablan de lo postcolonial nosotros no hablamos de lo postcolonial pero hay una historia que busca encontrar la manera en que se teje las jerarquías y la dominación colonial porque digamos que la retórica discursiva es muy importante y también moviliza mucho políticamente y académicamente pero cuando esto no tiene contenido a veces termina cayendo por su propio peso por lo tanto yo reivindico genealogías locales y tal vez me asemejo mucho más a los planteamientos de Silvia Rivera si lo quisiéramos ver por ese lado si vale gracias ahora por la tu exposición de hecho yo tenía una pregunta que justo con lo que está ahora expuesto del del powerpoint que tiene que ver con esta idea que tú has comentado de la complementariedad y del patriarcado universal y no me ha quedado claro al final cuál era tu postura yo sé que en Guatemala hay un debate y que no todo el mundo está de acuerdo con la complementariedad también dentro del feminismo o los feminismos indígenas y me ha parecido muy sugerente toda la la explicación que hacías del mundo del uno y de intentar relacionar el patriarcado con lo económico lo político lo social con todo pero claro la cuestión que a mí me queda de fondo es que los mundos plurales o el mundo del dos o del cuatro o del trece o el número que sea eso no creo que eso elimine la dominación masculina porque así de repente entiendo el lazo y esta visión también como comentaba ella así de fijar de esencialista monoteísta lo que quieras como más opresora pero no significa forzosamente por sí solo que vaya a eliminar la dominación masculina entonces creo yo no sé y también sociedades mayas que eran patrilineales con linajes bueno no sé tenía como ganas de escuchar más también sobre cómo está ahora también en Guatemala lo ignoro este debate sobre también pues gente que habla más de la complementariedad pero gente que no estaría igual de acuerdo pero muchas gracias bueno si nos ubicamos en la realidad de violencia que vivimos es realmente una realidad cruda en donde uno no podría observar relaciones de complementariedad eso eso es así yo lo que estoy planteando aquí es bueno como estamos hablando de epistemologías y busco colocar construir o reconstruir un horizonte que sea propio para los pueblos indígenas en diálogo con el pasado y por lo tanto la idea del mundo del mundo del uno y el mundo de lo múltiple como le he llamado y que no terminé de explicar tampoco tiene que ver con que ese uno ese uno para existir ha sometido y ha despojado y por lo tanto tiene imposibilidad de observarse en equivalencia para existir únicamente puede hacerlo si somete y domina y por lo tanto ese mundo del uno ha sometido a la naturaleza a los campesinos a las mujeres a los indios a los moros a los judíos solamente así ha llegado a ser la imagen semejanza de lo humano en este caso este recorrido histórico no lo tenemos en las sociedades en las sociedades mayas desde las epistemologías no hay o no hay evidencia de que hay uno que busca someter para dominar a nosotros nos sirve como reivindicaciones políticas porque buscamos que eso que se llama que la verdad no tiene mucho sentido en castellano pero que es lo que le llamaríamos en en que es muy importante porque esa persona que dice dice tú me complementas pero no solamente en la relación hombres mujeres acá es es ustedes conmigo y yo con ustedes no existimos solas y solos siempre existimos en tanto existen otros no somos ese uno todopoderoso que somete para mí eso sí es poderoso y ahí sí no sé no lo voy a compartir y porque no quiero matar mis esperanzas tampoco de poder construir nuevos argumentos de existencia es más bien eso jamás podremos negar las relaciones de gran violencia que existe en nuestro alrededor en donde cada quien tiene en su interior ese mundo del uno porque ha sido la única manera posible de existir cuando a los hombres y eso está en la explicación siguiente cuando a los hombres se les colocan diferentes mecanismos para existir por sobre las mujeres es decir hay un poder que se les otorga por supuesto que los hombres tomaron ese poder pero de la misma manera los mestizos en nuestros países tomaron ese poder para someter a lo indio de verdad que a veces entre los mestizos e indígenas no nos diferenciamos tanto pero hay una lógica que permite el sometimiento y quien tiene esos privilegios no lo suelta es decir tiene que ver con cuestión de poder a los hombres se les otorgó poder a los hombres indígenas se les otorgó poder en estas jerarquías en donde alguien solo puede existir si despoja otro y los hombres han tomado ese poder la gente la dinamestiza ha tomado ese poder y hay un dicho muy particular que en Guatemala se dice todo el tiempo que es soy pobre pero no indio es decir se toma donde hay un poder donde se carece de poder y se otorga ese poder se toma por lo tanto todo esto tiene que ver con desequilibrios de poder pero con reconfiguraciones de poder también y por eso es que nuestro planteamiento de horizontes epistemológicos distintos no es que existan materialmente o en sentido puro en la actualidad sino son horizontes que nos ayudan a caminar no será el feminismo yo no me defino feminista pero respeto mucho tampoco soy antifeminista respeto mucho el camino del feminismo de la izquierda el del desarrollo pero los horizontes políticos que tienen que ver con la reconfiguración de nuestro pasado del diálogo con nuestro pasado nos deben dar nuevos elementos para caminar y es ahí donde nos afianzamos en esta posibilidad de otras epistemologías epistemologías que no surgen o sea que en donde como tú dices no si no si no hay o sea si hay complementariedad tampoco se quitaría la subordinación porque allí hace falta el otro principio maya que es el sentido del equilibrio dentro de las relaciones porque complementariedad nos han dicho algunas feministas complementarios estamos en donde los hombres pueden valer 90% y nosotras las mujeres 10% pero nos complementamos ricos y pobres se complementan por eso es que el sentido castellano no tiene no tiene una aproximación feliz dualidad podría haber dualidad en donde por ejemplo lo negro y lo blanco en donde lo blanco vale lo negro está degradado pero es dual no ese es el sentido sino que frente a la complementariedad a la dualidad complementaria existe un mecanismo que es vigente que es un principio vigilante que es el sentido de la equivalencia o del equilibrio en las sociedades mayas y eso es lo que se busca reivindicar como nuevas posibilidades para existir es decir no pueden existir los hombres comiéndose a las mujeres no porque si existimos en paridad y en horizontalidad y cada quien le da contenido y vida al otro comiéndose al otro termina siendo termina anulándose la equivalencia no puede existir esa noción de existir en los pueblos que se han configurado en base al 2 en base al tzakat como mecanismo de existir y esto tiene que ver también con la manera en que vemos el sentido del mundo y de la vida por ejemplo en los idiomas mayas se dice la sagrada utilizando un concepto cercano no lo es es muy cristiano el concepto de lo sagrado pero la sagrada lluvia la sagrada agua el sagrado alimento eso significa que como individuos como personas o gente somos incapaces de someter aquello que nos da vida y si no sometemos aquello que nos da vida no estamos por encima de eso de eso que nos da vida y ese tzakat tiene que ver con la complementariedad entre lo que existe y nosotros complementariedad que también se refleja en las relaciones entre hombres y mujeres entre animal y gente entre todo lo que existe para mí estas epistemologías son horizontes políticos y de vida no son cuestiones que en este momento existan por eso yo decía al final que tenemos un vínculo esclavista para existir en este momento necesitamos dominar el ladino pobre necesita que exista el indio porque si el indio no existe no existe él es el más jodido los hombres indígenas para tener poder y para existir necesitan del sometimiento a las mujeres si hay una cadena de sometimiento que es lo que le da el sentido a la sociedad depredadora que ahora habitamos es eso no estoy diciendo que existe de manera pura sino que lo estamos colocando como horizontes políticos pero que afortunadamente existen en los idiomas y en nuestros libros antiguos tales planteamientos Hola soy Teresa soy de Brasil en primer lugar quiero agradecerte por la presentación no es mi área de trabajo pero es una área de mi interés entonces quería solo hacer un comentario me gusta mucho que empieces con este enfoque en el lenguaje y la importancia del lenguaje en la construcción de los pueblos indígenas pero yo diría en la vida de todos nosotros la filosofía ya nos ha explicado eso solo existimos a partir del nombramiento y de las narrativas pero mientras tú presentabas me me acordé de una cosa muy importante en el caso de Brasil y que creo que también explica el Brasil de este momento tan terrible y que tiene que ver con la palabra pero vas de camino cuando llega a Brasil con en el momento de la descoberta y se encuentra fácilmente en la red está en la biblioteca nacional de Brasil la carta de pero vas de camino en su relato inicial él describe a los indígenas como seres humanos muy guapos muy sanos que tenían todos los dientes que no tenían piojos porque eso no existía ahí y que eran muy amables y que les regalaron con muchos presentes muchos regalos y la cuestión creo que hay una pregunta de fondo sobre la importancia de las narrativas de la palabra del uso de la palabra es en qué momento cambia este discurso es en el momento en que el colonizador encuentra la resistencia así es totalmente entonces empezó a enunciar un otro discurso y de ahí viene lo que sabemos si insistimos en un discurso ese discurso pasa a ser verdad y es importante que la víctima del discurso absorba ese discurso y reproduzca ese discurso me gustaría quedar hablando mucho más pero yo dije que me gustaría remitir al momento a tal así un mes encontré en la red un video de una comunidad indígena de estas que aún resisten y que intentaba explicar a los blancos que había que parar con relacionar su modo de vida con pobreza entonces ellos tenían muy claro y decían a los blancos con su manera de hablar es que nos gusta vivir aquí en la tierra plantando simplemente lo que necesitamos para comer esto no es pobreza le ha más pobreza vosotros pero para concluir nosotros brasileños en su mayoría pensamos que los indios los indígenas son pobres porque hemos asimilado este discurso y una gran parte de los indígenas también pensamos que somos pobres sí totalmente sí muchas gracias sí bueno como era un comentario no sé si hay hay otro comentario no ya aquí no yo lo que me llamo Pilar Díaz yo lo que he comentado a lo largo de tu presentación es que tengo la impresión o me ha dado la impresión de que en este momento los pueblos indígenas de América se sienten muchísimo más limitados por los por los nuevos colonialismos que hay que no por los antiguos o mejor dicho yo desde mi situación occidental vendedal española etcétera etcétera para mí no hay ninguna diferencia entre un indígena o un criollo posiblemente todavía haya un cierto tratamiento digamos de algo extraño algo extranjero pero creo que desde aquí tan extranjero es un indígena como un criollo es más el sentimiento o la situación que tiene el pueblo indígena en América respecto de los propios americanos criollos creo ya uff esto habla sería un gran debate en esto sí a ver yo creo que como nos podemos extender un poco 15 minutos a mí me gustaría que hablases un poco más del concepto de WINAC que un poco en relación con la otra pregunta tiene que ver con dar vida y es decir dar vida o ser dado vida tiene origen en el momento de la comunicación lo que me parecía interesante porque no es ser un ser humano lo que te hace persona o lo que te hace WINAC sino que es la propia idea de interacción y me gustaría como bueno me parece como muy potente que tiene mucho que ver con los fundamentos filosóficos del pensamiento maya bueno me gustaría si pudieses como continuar un poco explicando ese concepto bueno sobre la idea de pobreza a mí me parece muy importante también observar como el lenguaje le da sentido a una manera en que no vivimos por ejemplo los pueblos indígenas o al menos el pueblo maya nosotros tejemos nuestra ropa cultivamos nuestra comida tenemos nuestras propias formas de impartir justicia tenemos formas de autogobierno tenemos territorios que hemos cuidado durante mucho tiempo con todas las complejidades que eso tenga y son ¿por qué somos pueblos pobres? también esta es una es una cuestión que lo hemos insistido muchísimo en la idea de quién o quién quién es el que nos da una existencia de pobreza cuando que cuando que la riqueza la riqueza que tenemos es la autorregulación de nuestra propia existencia por eso sí yo insisto en que no somos ni marginados ni pobres ni vulnerables ni débiles somos pueblos despojados todo el tiempo todo el tiempo estamos en el ojo del despojo continuamente y por eso estoy completamente de acuerdo en que no nos coloquemos a nosotros mismos como pueblos pobres empobrecidos sí empobrecidos sí producto del despojo de mucho tiempo eso sí pero pobres jamás nos sometieron como pobres nos sometieron y nos empobrecieron por indios ahí la categoría racial de nuestra existencia ahora sobre lo que Pilar decía lo colonial es otra vez yo diría es una construcción nacional que nos ha colocado en múltiples jerarquías y en otra vez diría en relación de esclavitud interna o en una relación esclavista pero también lo colonial define la relación que Europa tiene con toda Latinoamérica y la relación de cuerpos que habitamos este territorio yo aquí en este territorio no soy igual que cualquiera de ustedes hay tengo un tratamiento diferenciado el aeropuerto por ejemplo porque yo tengo el signo de la inferioridad escrita escrito en el cuerpo ¿no? entonces yo voy al aeropuerto y yo soy la sospechosa de criminal voy por la calle y me podrían también ofrecer trabajo soy un cuerpo racializado y muchos de los cuerpos oscuros que venimos de Latinoamérica somos también una amenaza no sé si entendí muy bien pero somos una amenaza en estos países es decir no venimos en estos países como cuando hablábamos con David para reconstruir nuevas repúblicas con nuestra actoría ¿no? nosotros venimos como inmigrantes para ver si somos incluidos en la beneficencia de los países hay una repetición de lo colonial hay una reestructuración de lo colonial que se defiende en el marco de estos países también eso diría yo respecto al planteamiento pero no sé si a lo mejor no lo entendí no lo entendí bien sobre la idea de Winnak efectivamente Winnak es una persona que se completa en interacción con otras más no tendría aquí posibilidad de profundizar pero un Winnak son 20 dedos por ejemplo un Winnak un Winnak es aquella persona que tiene nao o que llega a tener sabiduría conocimiento un Winnak es el que aprende a respetar es un Winnak que se hace a sí mismo en interacción con los demás esa es la idea de persona por eso no tiene absolutamente nada que ver la idea de Winnak con la idea de ser humano es exactamente contrario por la idea del ser humano es el que se define a sí mismo despojando y depredando la idea de Winnak tiene un sentido diferente en términos resumidos eso es lo que yo podría podría decir tiene alguien alguna pregunta pues yo voy a hacer una más bueno sé por el trabajo artístico de Marilín Borror que hay indígenas que están cambiando su apellido por apellidos ladinos para borrar digamos su pasado no ser identificados como indígenas bueno existe esto entonces me parece o sea como mi pregunta es como coexiste esto o sea quiero decir esta evidencia de la necesidad de esconderse con el hecho de que a nivel nacional se usen iconos mayas de de la cultura maya para bueno representar la nación que me parece como una operación siempre muy bien construida y me interesa también en relación a otros lugares como aquí con el folclore flamenco por ejemplo o en Brasil con la afrobrasilidad por ejemplo esta es otra muestra de la manera en que los estados viven de los pueblos indígenas bueno hablaré otra vez de Guatemala que es lo que más conozco pero igual está ocurriendo en México en Brasil en Argentina y en otros países y es como el estado expropia lo que nombra como cultura y mercantiliza y mercantiliza lo indígena o lo afro desde el mismo estado en el caso guatemalteco no es solo el estado o en los otros países sino es también la empresa privada por ejemplo que es lo que pasa con la lucha hay un movimiento de tejedoras en Guatemala muy importantes y es cuando las compañeras nos dijeron hace como 6 años a nuestras comunidades están llegando diseñadoras y diseñadores y nos dicen háganos este huipil pero este pájaro que está aquí por cierto no sé por qué tengo esto aquí esto que tiene aquí no lo coloque aquí colóquelo aquí y además cámbiele los colores y pero usted no puede hacer un huipil igual porque si usted hace un huipil igual caerá sobre usted el peso de la ley es decir se va a presa porque entonces esta pieza me pertenece y las señoras llegaban asustadas con nosotros y nos decían dicen que ya no vamos a poder tejer porque estos huipiles le pertenece a la gente que nos está llevando este diseño pero este diseño es nuestro y se configura ahí el movimiento de tejedoras para tratar de articular posibilidades de defensa colectiva de los saberes esto sería largo de contar pero defensa colectiva de los saberes no es ah bueno entonces cada mujer indígena que defienda cada huipil que haga no sería esa la lógica sería imposible pero qué pasa el uno de los principales antagonistas que tenemos en esta lucha es son tanto las empresas como el mismo estado la segunda gran el gran ingreso económico que recibe el estado guatemalteco es a partir de la venta es a partir del turismo primero son las remesas y después es el turismo y a partir del turismo se venden nuestras imágenes nuestra ropa nuestros territorios todo lo vende el turismo y estos recursos no se reflejan nunca en la manera en que el estado devuelve el dinero a los pueblos indígenas que son los territorios en donde uno observa que no hay carreteras no hay hospitales no existe lo mínimo que sería como los beneficios básicos que un estado debería de otorgar a su población es decir el estado sigue robando a partir de la mercantilización de los bienes en este caso de las mujeres indígenas porque somos el rostro principal del turismo el turismo guatemalteco la cara de la nación guatemala hacia afuera como decimos es rostro de mujer indígena y sin embargo no regresa hay un estudio conservador que dice que de cada seis quetzales porque es nuestra moneda que el estado invierte en la población ladina urbana tres invierte en población indígena es decir la mitad pero ese ese esa inversión no va directo sino se queda en salarios en gastos operativos y a la gente indígena no le llega pero además no hay manera de observar como le llega entonces el estado es el principal antagonismo del movimiento de tejedoras porque su ingreso uno de sus ingresos principales se va a ver como podríamos decir perjudicado con la lucha de las mujeres por la apropiación de lo que les pertenece pero así ocurre con cada uno de los bienes de los pueblos indígenas lo mismo ocurre con el maíz una empresa toma un maíz le modifica una célula y se apropia del maíz en el mismo sentido se apropia de los tejidos indígenas y si nosotros recordando nuevamente nuestros años de existencia pensamos que detrás de un huipil hay 15 mil años de existencia de ensayo de elaboración de todo lo que implica esta forma de expropiar a los pueblos indígenas se lleva toda una historia detrás pero es la manera en que el Estado se relaciona con las nuevas formas de colonización que decía con los pueblos indígenas en este momento hay pues una suerte de expropiación y estas mujeres que están por ejemplo yo entro al aeropuerto o cualquiera de ustedes entra al aeropuerto y están los rostros de mujeres indígenas por todo el aeropuerto pero nosotras como cuerpos que cargamos esta ropa que está en la pared somos terriblemente degradadas en el ámbito de los mismos aeropuertos es una lucha importante porque además las mujeres indígenas damos luchas importantes dentro del Estado guatemalteco y por eso es como decía donde hay resistencia están los mecanismos de violencia todo el tiempo pero las resistencias se reinventan de esa manera y por eso los movimientos de mujeres indígenas en Guatemala son muy muy importantes porque se hacen en el marco de la recuperación del sentido de la vida de la historia y de la estética de los pueblos indígenas y todo lo que yo elaboro también como pensamiento tiene que ver con la experiencia misma como mujeres indígenas no nace desde otro desde otro lugar la lucha justamente porque somos el mecanismo productivo del país por lo tanto la pobreza no tiene absolutamente nada que ver con nosotros somos hemos sido siempre el mecanismo productivo del país sin nosotros no existiría el estado el estado no tendría los ingresos que tiene sin nuestra sin nuestra existencia y de ahí por eso recalcamos que nuestro nuestra condición sigue siendo de seres despojables y nuestra lucha tiene que ver con buscar que se haga evidente y se detenga el despojo eso es no que el estado nos incluya no es esa lucha sino que se evidencie y se detenga el despojo y que se nos devuelva algo de lo mucho que se nos ha ido quitando esto no es respeto en términos culturales sino que se se detenga la posibilidad de de que de que exista un país un estado y un grupo económico que solo vive sobre nuestra vida eso eso podría decir bueno no sé si alguien tiene una pregunta más bueno pues vamos a cerrar hasta mañana a las 6.30 ah perdón pues nosotros hacemos lucha en este caso la lucha de las mujeres indígenas en la lucha de las tejedoras en las comadronas son luchas importantes porque nosotras encarnamos la posibilidad de múltiples de múltiples reivindicaciones pero los hombres están pero no son vanguardia de nuestras luchas los hombres no son vanguardia pero luchamos en conjunto porque en conjunto somos amenazados nosotros las mujeres indígenas no estamos amenazados amenazadas solamente por ser mujeres sino por ser mujeres indígenas y nuestros territorios son perseguidos como territorio entendido como el lugar donde habita niñas niñas mujeres hombres todo lo que tiene que ver con la historia y memoria de nuestros territorios por eso las mujeres indígenas no podemos luchar por separado aunque muchas de nuestras luchas las reivindicamos en vanguardia porque somos las más afectadas directamente pero no hacemos luchas separadas a los hombres estamos apelándolos constantemente porque porque nuestra existencia está amenazada como pueblos no como individuos solamente y ahí por lo tanto tendremos muchísima por eso no no tenemos una lucha igual a la lucha de las mujeres feministas con quienes tenemos vínculos y alianzas pero con quienes tenemos un quehacer político diferente diferente y en constante debate también no hola bueno pues nos vemos mañana a las seis y media de nuevo y seguimos con animen a volver a venir yo tengo muchas más preguntas o sea que seguiremos hablando muchas gracias 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 por su atención gracias 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 Gracias.